Pero quería contarte que antes de esto, de este trabajo, Fito Gianelli tuvo la suerte de ser el último compañero hasta ahora de China Zorrilla. No me digas. Porque ahora está enfermita China y después de esta hora... ¿Pero qué hizo? ¿La de enfrente? La de enfrente. Ah, después de Julio López. Estuvo ahí. Claro, y Fito era el que la acompañaba, la sacaba, la entraba. Yo te digo, hay dos personas que me siguen sorprendiendo y espero que China me pueda seguir sorprendiendo, que son Pepe Soriano y China Zorrilla, que yo digo, bueno, es la última vez que los veo, ya no los veo más, no actúan más, están viejitos. Y vuelven Pepe Soriano en la última obra que hizo con Selva Alemana y Arturo Puig. No lo fui a ver. El precio de Arthur Miller empezaba siendo un viejito que apenas caminaba y terminaba bailando tap. Para que te des una idea. Cómo me sorprendió. ¿Y te acuerdan la nona, no que era? Bueno, y bueno. Y China, acá cuando entré me dio mucha bronca porque vi siete sillas, un escritorio, y siete libretos, y dije teatro montado, semi montado, teatro leído, me engañaron. Yo sabía que era teatro leído. Entró Fito con China despacito, la sentó en el escritorio, y a los cinco minutos ya te olvidabas que era teatro leído. Pero por favor. Primero porque los chicos jóvenes se movían, interactuaban. Exacto. Y segundo porque China, los tonos. Ah, espectacular, yo la vi. Dos veces fui a verla, estaba Liliana, inclusive estaba Julio López, y la vi con Julio López, antes de que se vaya, ¿no? Pero me pareció sensacional, sensacional los tonos que da. Y no sé si la viste con Carlitos Preciavale en el diario de Dani y Eva. Sí, la vi también, la tengo filmada. Ella, lujoso traje de noche, él de smoking, y vos lo veías desnudo, lo veías en el paraíso. Y cuando Carlitos Preciavale se enfermó, que lo reemplazó el de los Lole Lutier, también, que ni sabía el de los Lole Lutier, y China se comió la obra. No, 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 no. Es China, sonrilla. Así que bueno, voy a ir a verlo a Fito, porque vale la pena esta historia que tiene que ver con los diarios y con el país, y con el ayer y con el hoy, que sigue igual. Como dice Pinti, la Argentina es un país tartamudo. Es verdad, ¿eh? Eduardo Marrachi, estamos con Bambalinas. Viste que el teatro que estoy se copió al nombre de tu programa. La mitad, entre Bambalinas es mi programa y Bambalinas es el teatro. Bueno, mañana te llamo a la mañana, a hablar un poquito sobre la obra. Te voy a comentar algunas novedades, que vas a tener la premisa vos. Bueno, cómo no. Vamos a decirles en qué radio estás a nuestros amigos oyentes. Y estoy en la hermana de esta, en FM Sur, de Quilmes, de 9 a 11, mañana. Mañana, de 9 a 11 de la mañana, entre Bambalinas, Eduardo Marrachi. El sábado que viene me voy a Mercedes. No, a Mercedes San Luis. No, Mercedes Buenos Aires. Me encanta, Mercedes. Me entregan La Pluma de Plata de la Sade, que es el máximo galardón para escritores y periodistas. ¡Bien! ¡Bien ahora! Yo estuve con, mirá, con Liliana hicimos en el Teatro San Martín, ¿verdad? La presentación de uno de los primeros libros que yo. La sala de Enrique Muñoz, el segundo libro. ¡Ay, segundo! ¡Qué hermoso libro! Tengo las fotos, tengo el álbum de fotos guardadas. Sí, nosotras dos leyendo partes. Nunca lo voy a olvidar, ¿no? Porque aparte ni yo me distingo si era Lilio o yo, la que estaba de un lado y la otra. Ah, porque lo hacían dialogado. Ahora me acordé. Lo hicimos dialogado otras dos, ¿verdad? Claro, porque eran dos personajes, sí, sí. No, estuvo hermosa. Un polizón en el disco, Beli, se llamaba el libro. Un polizón. Y el primer libro, Encuentros... Ahora voy a poner fotos, voy a hacer un álbum en Facebook, porque en el primer libro estaban Olga Subarri, Luis Meina Castro, unos monstruos. Sí, monstruos. O Nofre Lovero, el de yo, qué sé yo. ¿Tenés alguna foto con nosotras no tenés? Tengo, 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 tengo. ¿En serio? Las tengo que escañar y armar el álbum. Ay, quiero tenerte. Voy a ver si les tiene semana algo. Sí, sí, sí. Quiero tenerte. Chicos, ¿me pueden sacar fotos después con Lenora o que se me vaya? Y también después pueden ver el video, ¿eh? Ah, estamos filmando para escandalosos en el espectáculo. Ah, bueno, qué escandaloso. En Cierantes con todos, en Facebook. En todas partes. Ellos son escandalosos en el espectáculo. Sí, los escucha a veces. Se meten en todos los rincones. Ahí vienen acá, pues son jóvenes y son ingenuos. Hay muchas cosas que ni saben. Este ambiente es rosa. Yo les puedo contar, yo les puedo contar algunas cosas. A veces me desespero cuando veo que a Santiago del Moro decía alguna cosa. Ay, que no tiene ni idea. No, no, y falta, falta, falta la mitad de la historia antes. No sé con quién fue el otro día. Ah, con Santiago Bal. Que la historia la cuentan a partir de Carmen, pero antes de Carmen. Por favor, Santiago Bal fue figura, galán. No, pero galanazo estuvo esposa. Y con Susana, Susana Brunetti. Brunetti. Ay, qué actriz. Y Silvia del Río. Antes de Silvia Pérez. Bueno, pero nuestros nuevos periodistas nos conocen. Esa es prehistoria, es prehistoria. Esa es historia de la televisión argentina, como lo fueron Nui y Ebe. ¿Qué edad tiene los 27 y el 25, no? Estamos claros, la década del 20. Qué respetuoso. Qué respetuoso. Yo tengo 37 de periodista. Y soy amiga de Eduardo Marrassi, a pesar que sea de Aptra. Y a pesar que se haya jurado dos veces de que en Aptra. Yo hice la... Yo me jugué, pero el otro no me dio bolilla. No, no. Pero tuve la suerte que la segunda vez yo fui, este año, que vos no lo sabías, tres veces a Aptra. Más un mail que me pidieron que mande. Pero dos días después del gran evento de Aptra me lo encontré en el Museo del Jamón. Y lo único que pude decirle, ojalá nunca pierdas un hijo. Me dice, pero ¿por qué tanto te interesa? Porque mi hermana tiene una trayectoria. Estamos en la historia de la televisión argentina y porque están mis padres vivos. Y ojalá nunca pierdas un hijo. Todo eso se lo expliqué yo cuando vos me dijiste que Lidia había enfermado. Yo te había dicho la verdad. En la fiesta anterior. Y te agradezco que lo mantuviste. Y era uno de los primeros que me había enterado y se dije, mira, Caldito no sabe nadie, pero Lidia está enferma y Noemí quiere hacer un homenaje. No, pero yo te dije que se iba. Era una puta plaquita, pero bueno. No, una plaquita o una flor, por lo menos. De reconocimiento. Pero por suerte, Badía, Jorge Rossi tuvieron ese reconocimiento. Lili, pobrecita, no lo tuvo. Pero tuvo algo más grande. El reconocimiento del público. Reconocimiento de programas de televisión que realmente me llamaron la atención. De periodistas que nunca hacen ese tipo de reconocimiento. Pero yo sé que yo no pongo a todos en la misma bolsa. Para mí existen valores. Me duele porque Carlos también nos hizo notas de cuando éramos chicas. Me aníbales, la pena mencionarlo realmente. Pero periodistas grandes como Eduardo Marrassi, como muchos de los que hay en Altra, tal vez no pudieron o no se jugaron otros. Pero todo vuelve. Es un moverán la vida. Le agradezco que estés acá. Bueno. ¿Vos viste alguna vez la película de Carlos Monzón con Gianfranco Pagliaro, Soñar, Soñar? Sí. Mi amor. Bueno. El señor que está ahí ha sido director de cine en esa película. Y además trabajó en cinco películas de Orméu y Porcelá. Algún día tenés que invitarlo. Se me acerca. Me encantó la zapatilla que tiene. Y dice, si querés te la presto para tu obra, me dijo. ¡Oh, Dios mío! No, necesitamos otras cosas. Zapatillas ya tiene para ahora. El nombre del señor, porque él me escribió en Facebook. El nombre del señor, que le tengo que traer busque de mellizas. Juan Carlos Gioria. Está retirado, está enseñando ahora, está enseñando actuación a chicos y adolescentes, pero hace mucho tiempo ya, pero es mimo, pero fue, hizo lindos personajes en otras épocas. Qué lindo, pero aparte se llama. Me tiene miedo el micrófono, bueno. Me encanta. Esto es Cerantes con todo. Una creación de Liliana Cerantes, aquí en AM1450 Radio Soñar. Y me despido diciéndote que sigas con fuerza con esto, que yo sé lo que cuesta hacer radio. Y, pero que sigas en memoria de Lili, que alguna vez me invitó y me entrevistó durante una hora acá. Sí, sí. Seguimos así. Y, pero... Y, pero... Y, pero... Gracias.